Pequeño artista pone en alto el nombre de Jalapa Barnsy Manrique Navas Alvisures, un niño de apenas 12 años, participó en el Top Casting Guatemala obteniendo el primer lugar en la categoría de canto el pasado fin de semana promete darle grandes satisfacciones a su familia y seguir poniendo en alto el nombre de Jalapa Cantando las canciones No me puedes dejar así de Luis Miguel, logró clasificar a la fase final escogiendo la melodía de la famosa película Titanic, logró ganarse la calificación de los integrantes del jurado calificador quienes le dieron el primer lugar en dicha competencia cabe mencionar que eran 44 los que participaron en la categoría de canto este pequeño jalapaneco actualmente cursa el sexto grado de primaria en la escuela número 1 y era un sueño para él participar en un casting para ponerse a prueba y hoy que lo ha logrado nos manifestó que seguirá asistiendo a una serie de entrevistas para poder entrar a una academia donde espera profesionalizarse ya que el sueño de la familia es que estudie en GEMA un centro educativo para artistas en el Distrito Federal en la Ciudad de México era parte del sueño de su vida participar en un evento como este ya ha participado en otras actividades en el departamento y los que lo han visto y escuchado cantar siempre le han dicho que es muy bueno por lo que quería ponerse a prueba y ahora es de seguir adelante siempre de la forma sencilla que lo caracteriza pidiendo el apoyo a la familia jalapaneca porque los artistas en nuestro medio no cuentan con los recursos que aunque son indispensables muchas veces lo que se pide son los aplausos de un público y muchos artistas se han encontrado con barreras difíciles de romper que no se pueden crecer artísticamente en nuestro país teniendo el gran ejemplo del hoy ya famoso Ricardo Arjona que al no encontrar apoyo en sus paisanos lo encontró en el país en el que sueña estudiar Navas Amor No siento temor Yo sé bien que en mi alma Estás Tú y yo Eterna canción Yo te llevo en el alma Mi alma Te seguirá ¡Bravo! Muy bien, fuerte aplauso para darse Fuerte aplauso para nuestro participante Y número 8 Son los 5 finalistas de esta categoría Y el primer lugar para la categoría infantil es para Número 18 18 es el ganador de la categoría infantil Así que el premio para nuestra estrella infantil en la categoría de canto Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net